Gente, llegamos a los 600 suscriptores, así que para este especial voy a hacer un preguntas y respuestas que lo... A ver, en este video, incluso en la pestaña de comunidad, voy a hacer un preguntas y respuestas, así que mandenme cualquier pregunta que ustedes puedan. Mientras tanto, a ver, y a ver, ¿cómo decirlo? Cambiando de tema rápidamente, ya casi falta poco para conseguir esta carpeta o esta cosa que no sé qué es, la hoverboard de... No sé cómo explicarles, pero ya estoy a punto de conseguirla. Bueno, quisiera pedirles que me pregunten alguna que otra pregunta ahí en la pestaña de la comunidad, o incluso al MD Discord, así que ya se sabe, muy pronto se acerca de preguntas y respuestas. Chao, nos vemos, ¡hasta la próxima! Así, cabe aclarar que sí pude desbloquear a Rush desde que salió el evento. Aquí las prueba. A ver, aquí está, sí la pude desbloquear. Por el momento, por el momento no hay ninguna que otra... Por el momento no hay otra skin, así que nos vemos, ¡hasta la próxima! Y además, muy pronto voy a subir el video de llegar a 1000 de velocidad. Digo, a nivel 1000 en Sonic Speed Simulator. Así que, espérenlo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!